Le quiero contar que el canciller de Venezuela, Arreaza, está pidiendo que no haya más agresiones políticas y económicas contra Venezuela. Ahora resulta, para estos desalmados del cartel de los soles, para estos seguidores de Chávez y de Maduro, que la ruina de Venezuela es por cuenta de quienes la están persiguiendo. ¿Cuánto tiempo los dejaron solitos? Tiempo durante el cual se robaron sin compasión ese país, el país más rico de América, ese Arreaza y todos esos batidos venezolanos. Se robaron el país. Lo desvalijaron por completo, así es. Bueno, es que... Y como es la estrategia cubana, ¿no? Le echan la culpa a los bloqueos, a los bloqueos. Entonces, que por eso están como están y están en las que están. Bueno, por bloqueos fuera, si por bloqueos fuera, Taiwán no sería la potencia que es, ¿no? Bloqueado por China. Nada más y nada menos. Ay, María, por Dios. Venezuela está así porque se la robaron los del cartel de los soles. Cartel de narcotraficantes, además. Ligados y aliados con los narcotraficantes colombianos. Con otros tienen disputas, como siempre pasa entre bandidos. Se sabe que los bandidos se alían, pero también combaten entre ellos. Eso es apenas... Apenas... OK. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!